varias detonaciones de balas se produjo la noche de este lunes 13 de noviembre en el sector del terminal terrestre del cantón sucúa dejando como saldo una persona herida este es uno más de los hechos delictivos que se dan en nuestra provincia tres ex autoridades de nuestro territorio se pronuncian ante el crecimiento de la inseguridad el abogado washington vallejo comenta que también en logroño se ha producido hechos similares no hay control hacia los pueblos pequeños el día de ayer por ejemplo una novedad que ayer de noche y hoy en la mañana balacera también en logroño que es una tierra de caballeros de una tierra tan sana pero hay gente de otros lados que vienen allá y empiezan las detonaciones aquí en macas no es que yo diga todo mundo sabe los crímenes que ocurren y etcétera ahora todo esto pienso yo que se debe controlar porque no se puede dejar a las ganchas que la gente antisocial haga y deshaga de las cosas son ellos los que gobiernan para que esto ocurra pues sin el afán de perjudicar a nadie existe un motivo que es fundamental se dio libre acceso a la gente que no 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 presenten antecedentes policiales y que no haya dificultad que sólo tal vez con la cédula de identidad o tal vez diciendo yo soy jurado de tal de cualquier país del mundo podían entrar aquí en este país que se llama ecuador eso se hizo en tiempo de rafael correa eso yo vi de muy mal gusto porque se tiene que conocer quién es el que va a entrar de una casa no se puede ofrecer una casa para que entre y salga el pueblo así sin ninguna garantía para los que viven dentro de la casa eso no debía ser entonces entraron pues agnados y cognados como se dice en términos de ley o sea el que es y el que no es quiero decir que entró aquí gente buena y gente mala también tal vez en proporción mayor la gente que es conflictiva se abrieron las cárceles en otros países en venezuela por ejemplo y aquí se abrió las puertas del ecuador para que entre la gente se legaliza el consumo de drogas que es otro de los factores fundamentales y que nos hace pensar mucho y quieren seguir gobernando a la fuerza matando a la gente y eso no puede ser esta inseguridad que no sólo es en el ecuador en poca dimensión también ocurre en el perú ocurrió que hicieron los hermanos de perú y esto yo resalté también en un medio de comunicación yo trabajo simplemente los congresistas con toda la responsabilidad con el pueblo legislaron y están a la par o sea el ladrón que asoma delincuente que asoma también es repelido con la misma fuerza o sea con la con con igualdad de fuerzas ya entonces el ladrón viene dispara con escopeta y también puede merecer un escopetazo así se puede controlar porque esto está con las acciones del municipio que se hacen reuniones que eco 911 que que policía que ejército y ninguno da pie con bola aquí mi querido Miguel Alfonso lo que yo veo lo que hacen en el perú que recién se aprobó esa ley el día viernes de la semana anterior es toma y daca o sea me disparas también tiene autorización del pueblo de meterle su pepo y no pasa nada en cambio acá en el ecuador con las leyes que están favorables a los delincuentes si usted dispara por equivocación al delincuente si es que él no le mató a usted coge y le dispara usted va al calabozo y el delincuente está protegido entonces esto en el perú por ejemplo no sucedió entonces finalmente yo quiero es hacer un llamado que salga esta iniciativa ojalá de morona santiago a los dos asambleístas que tenemos a luz mila y a celestino que vayan con esta iniciativa al interior de la asamblea nacional y que no estén con legulladas de que paliativos que reuniones que cámaras que que socializando con la gente esa pendejada no vale para nada aquí es dando y dando así tal como hacen en el perú se le disparan también tiene derecho a aguantar un disparo eso es lo que hicieron en el perú y me parece muy bien y todo el mundo está aplaudiendo y muchos otros países iberoamericanos latinoamericanos están aplaudiendo lo que le hizo el perú el doctor tarzicio queda considera que las autoridades no deben delegar este tema sino que deben comprometerse directamente a velar por la tranquilidad de la población a inicios del año anterior empezaron a incrementarse a incrementarse a incrementarse la violencia en las calles a incrementarse la inseguridad y claro las primeras balaceras nos asustaron pero voy a oír una balacera en sevilla don bosco ir una balacera en el barrio 27 febrero encontrar un muerto en probaño encontrar un muerto en las playas de lupano ya se ha convertido en algo normal y eso es lo que no quisiéramos los ciudadanos de cantón morona y creo que todo el mundo mismo no quisiéramos que eso se convierta ya una noticia o en una mera noticia y las autoridades vayan tomando esto como algo normal eso no puede ser así yo creo que cada evento cada evento delictivo las autoridades tienen que reunirse las mesas de las mesas de seguridad tienen que reunirse con todas aquellas instituciones que están involucradas en este tema y analizar la problemática el problema porque se suscitó la balacera en sevilla don bosco y desde el problema buscar la solución entonces claro no digamos que la falta de empleo que sí sí está bien pero no digamos que la falta de recursos económicos eso conduce a la delincuencia y que primero que hay que solucionar el problema de los hogares insatisfechos la problemática en los hogares sí hay que comenzar con eso pero hay cosas importantes inmediatas que hacer y la gente y las autoridades tienen que unirse la policía nacional el ejército la defensoría pública el defensor del pueblo la judicatura y sobre todo tienes tienes quienes tienen que liderar estos procesos en el cantón morona es el señor alcalde no puede mandar un delegado que se reúna con las autoridades esto de la seguridad es una prioridad todo el mundo está clamando hay muertes hay familias desechas por esas muertes hay personas que están sufriendo por eso entonces es el alcalde en el caso del cantón morona y en los otros cantones también quienes tienen que liderar este proceso siempre estoy manifestante siempre estoy diciendo que el alcalde es la primera autoridad del cantón los alcaldes son la primera autoridad del cantón por lo tanto todas las autoridades de las diferentes instituciones si bien no tienen una obligación administrativa pero éticamente por el desarrollo mancomunado igualitario de nuestra tierra de los cantones tienen que arrimar el hombro hay que trabajar en forma conjunta con la policía nacional si la policía nacional como sabemos no tiene los elementos necesarios es las instituciones municipales tienen que apoyar para dar estos elementos necesarios por ejemplo si el eco 911 no acude inmediatamente a solventar el problema que está suscitando el municipio o la la prefectura tiene que apoyar a instituciones que sabemos que están haciendo cursos económicos y los municipios si pueden apoyar comprar una ambulancia comprar carros motos para que la policía sea mucha más efectiva en este trabajo si no logramos unirnos ahora si no logramos unirnos ahora entre autoridades pueblo y todos efectivamente esto de la seguridad se convertirá en un hecho común y corriente pero claro cuando nos toque a nosotros cuando nos toque a nuestra familia ahí estaremos sufriendo las consecuencias cuando toque a la familia del concejal la familia del alcalde la familia del prefecto ahora el director de salud etcétera etcétera ahí si pondremos las manos en el cielo y pideremos a dios por dios señores autoridades es el momento que tomen con fuerza y energía y analicen caso caso por caso porque el delincuente que es apresado por la policía a los tres días vuelve a salir hay que analizar esos casos y poner a la luz pública para hacer para ver quién fue el responsable si se hizo más en parte de la policía si las leyes están mal ahora es el momento para decirle a las asambleístas miren señores asambleístas esta ley no está bien y hay que corregir hay que reformar el coib y cualquiera de las leyes que perjudique en este caso a la ciudadanía la delincuencia es un tema muy fuerte en nuestra en nuestra en nuestra ciudad en nuestra tierra sobre todo que antes no lo teníamos y hay que tomar en forma seria ojo con aquellas personas que van en las motos que pasa con la policía nacional y tránsito que no hace el control de las motos ahí está la delincuencia y está la gente que va que va pidiendo el dinero de los préstamos de los dos mil tres mil dólares 100 dólares y el préstamo diario todo el mundo lo sabe el microtráfico por dios las muertes no todos lo sabemos es responsable del microtráfico que estamos haciendo por eso dejo como incógnita como deber como tarea como quiere que sea a las señores autoridades que ya se unan que que la política determinó póngase a trabajar son seis meses ya que pasó y no no vemos un cambio absolutamente ningún cambio para el cantón para la provincia ni peor para el país el doctor germán mancheno recomienda capacitar a la población ante esta nueva realidad nuestra ciudad ha cambiado ya no es segura ya no hay esa tranquilidad esa paz para dejar las casas con las puertas abiertas antes no se necesitaban ni comprar candados ni poner más ahora casi la mayoría de las casas tiene cerramientos vivimos encarcelados antes decíamos que sólo en guayaquil pasaba eso no ahora pasa en todo el país entonces tenemos que organizarnos en todas partes aquí los profesores de los establecimientos de educación tienen que asesorar a los niños para que ellos vayan con ese mensaje de prevención a las casas y decir papá mamá no podemos dejar las casas así hay mucha inseguridad tenemos que dejar con seguridad tenemos que poner lo que si los que tienen posibilidades alarmas pero de todas formas estar atentos los barrios los dirigentes los barrios tienen que funcionar ellos porque si no hay la colaboración de quienes hacen integran el barrio la policía sola no puede hacer aquí estamos acostumbrados de echar la culpa a la policía y se acabó el problema y nosotros ahora habrá falencias de que tal vez la policía no acude oportunamente o que el 911 no contesta oportunamente bueno eso usted tendrá que corregir eso dependerá de quienes dirigen las instituciones no el comandante de la policía lógicamente que ha de haber leído los letreros que se que se anuncian en la sierra por ejemplo que dice delincuente que sea atrapado no será entregado a la policía que es lo que se entiende por eso de que esa comunidad no entrega a la policía porque porque no confía en la policía y no es que no confía en la policía lo que la policía hace es coger a este individuo poner las órdenes de la fiscalía y como las leyes vigentes le dan la posibilidad de que se acojan a unos beneficios legales que es lo que la asamblea de primero tiene que hacer es derogar esos beneficios para los delincuentes y no estar ahorita pensando quién va a la comisión de fiscalización quién va a apoyar a por en este caso se sale en el cargo a la a la ministra fiscal sólo pensando en sus beneficios en su impunidad de quedar libres de que no le siga un proceso así que la gente tiene que reaccionar ahorita como ciudadanos y actuar con prevención y ser parte de la solución decía que los barrios por ejemplo dirigentes barriales tienen que llamar y si los los miembros del barrio le eligen a alguien cuando éste le convoque salgan vayan a la reunión colaboren no es cuestión sólo de quejarse sino también que de actuar así que yo hago un llamado inclusive a los establecimientos educacionales de que capacite hay que capacitar en prevención y esto tiene que hacer el trabajo también municipio consejo todas las instituciones públicas porque es una responsabilidad estatal devolver la seguridad a los ciudadanos que no vivamos en esta zozobra la ventaja que tenemos nosotros aquí en macas es que la mayoría conocemos quienes vivimos aquí y sabemos quiénes son los extraños entonces si vemos a alguien extraño en nuestro barrio en nuestro sector tenemos que reportar y pedir que la policía venga y solicite documentación para saber quiénes son la identidad de ellos es importante debemos conocer los antecedentes penales que tienen esos son los los procedimientos que se tienen que hacer para prevenir pero si no actuamos nosotros ayudando a las autoridades con esto y si las autoridades no toman asunto de sus obligaciones de en lugar de estar gastando en cantantes en fiestas gasten en esto en capacitación en todas las comunidades poniendo seguridades alertas y lo principal enseñándole a cada persona cómo tiene que actuar para cuidar su sector identificar a los que no son eso es lo más importante hay que anticiparse porque el delincuente generalmente lo que hace es auscultar cómo está la situación para luego retornar y hacer su trabajo delincuencial eso es lo que hace entonces eso es lo que hay que capacitar a nuestros ciudadanos es que los ciudadanos no estaban preparados a esto porque vivíamos en paz no teníamos estos problemas no hay experiencia de vivir esta situación de delincuencia en nuestras ciudades pequeñas en nuestros pueblos pequeños esto no pasa en Guayaquil porque tenían experiencia desde mucho antes pero sin embargo sufren ahí porque eso se ha extendido a todos los barrios y ya no podemos hablar de que solo se trata de un sector de tal barrio o del guasmo no ahora hacen todo entonces nosotros comencemos en nuestra ciudad propongámonos y esto es lo que tiene que hacer el municipio a la ciudad a la ciudadanía si propongámonos de que esta ciudad esté segura y eso depende de nosotros y y y y y y y y